Un valioso tesoro a mi bisnieta Laura María. Un valioso tesoro que nos das. Señor, vete y dice siempre a mi bisnieta, que en su vida seas tú siempre el primero. Sé tú un visero, iluminando tu existencia, indicándole que siga a tu sendero. ¡Gracias! Él quiere le dejemos entrar a nuestro corazón. Abrámosle la puerta y verán que sentiremos la dicha del amor. Abrámosle la puerta y verán que sentiremos la dicha del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!